El maestro de astrología chino de Hong Kong dice que las personas nacidas en el año de la rata pueden verse más propensas a tener pensamientos negativos. Y este 25 de enero comenzaron los festejos por el año chino. El 2020 en el horóscopo chino corresponde al año de la rata. Y para darle la bienvenida al nuevo ciclo, fuimos al barco chino, que es uno de los destinos predilectos y así es como están las calles en el centro hace unas horas. Vamos a empezar el recorrido para ver qué hay. Desde el día de ayer empezaron los festejos con baile y música por el año de la rata. La rata es el primer signo del ciclo de dos animales del zodiaco chino. Y por esta razón, esta temporada se considera un año de comienzos, renovaciones y cambios. Algo así como un volver a empezar. Va a ser un año fuerte, próspero y afortunado para todos los siglos del zodiaco chino. El año de la rata nos dará energía atractiva, energía que pueda ayudar a cumplir todos los anhelos. Oficialmente, el año chino de la rata comienza el 25 de enero. Y para recibir todas las energías, nos recomiendan que incluyan el menú de año nuevo chino, lo que les gusta comer a la rata. Incluyen las señas, nueces y todo tipo de peces. Así como también usar durante toda la fiesta las prendas y joyas más preciadas. Porque a la rata le encanta la abundancia. En la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, así fue como se organizó este festejo con todo tipo de actividades culturales. En la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, así fue como se organizó este festejo con todo tipo de actividades culturales. En la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, así fue como se organizó este festejo con todo tipo de actividades culturales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!